y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá y si los chicos lo están pidiendo que te parece si empezamos a trabajar con unos ejercicios que por ahí tenemos una lista verdad mi asistente tenemos uno problemita de octavo grado que en este momento lo vamos a explicar así como los temas de noveno grado que por ahí están pendiente verdad mi asistente si no me equivoco sería el 3.13 ahora pero qué te parece si empezamos primero con octavo grado vamos a desarrollar lo que es el literal 6 y posteriormente en otro vídeo vamos a desarrollar el literal de ahora así que chicos vayan preparándose ahí en su casita tomen sus asientos porque en esta oportunidad ruga más va a explicar el literal c y lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que tenemos que hacer es no hay que perder de vista de que el literal se tiene que ver con el 1.9 sentido del método de sustitución tenemos que despejar una variable mi asistente ahora si ustedes observan chicos se darán cuenta de que en la ecuación 2 la variable y casi casi está despejada qué te parece si despejamos y bueno entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a volver a copiar lo que es la ecuación asistente un medio y igual 9 menos 2x ahora este está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión o sea decimos 1 por y aquí me va a quedar y y este 2 dijimos que va a pasar a multiplicar aquí en a 9 menos 2x que te parece en asistente ahora luego decimos y va a ser igual 2 por 9 es 18 y 2 por menos 2 es menos 4x y tenemos lo que es la variable y despejada ahora y luego qué vamos a hacer bueno vamos a sustituirlo sustituirlo y y y lo vamos a hacer en la ecuación 1 qué te parece si lo copiamos y asistente tenemos 3x menos un medio y igual a 10 ahora decimos 3x menos un medio y de en vez de y vamos a poner aquí lo tenemos 18 menos 4x igual a 10 ahora luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente tenemos lo que es aquí 3x la ley de los signos menos por más da menos 18 por 1 es 18 y 18 entre 2 eso va a ser igual a 9 luego menos por menos da más 4x por 1 es 4x y 4x entre 2 2x que te parece mi asistente igual a 10 ahora despejamos x bueno pues está negativo pasa al miembro derecho y pasa con signo cambiado entonces bajamos el 3x y más 2x y aquí decimos 10 dijimos está negativo pasa positivo ahora luego decimos 3x más 2x eso va a ser igual a 5x igual y 10 más 9 mi asistente y eso va a ser igual a 19 ahora el 5 está multiplicando a la x y va a pasar a dividir por tal razón decimos que x va a ser igual a 19 quinto y aquí tenemos la primera respuesta de que de en este caso la variable x que satisface lo que es dicho sistema continuando con la explicación pues vamos a encontrar lo que es el valor de y como bueno sustituyendo este valor en cualquiera de las dos ecuaciones mi asistente ahora y que te parece si lo hacemos ah pero también nos vamos a dar cuenta algo chicos y chicas si ustedes se fijan aquí ya tenemos a y despejado que te parece si lo sustituimos aquí mejor mi asistente decimos y va a ser igual a 18 menos 4 y de en vez de equipe vamos a poner 19 quinto decimos y va a ser igual a 18 menos por más da menos 4 por 19 mi asistente eso va a ser igual a cuánto veamos 4 por 9 36 pongo 6 y llevo 3 4 por 1 4 más 3 que llevaba 7 me va a quedar 76 quinto ahora aquí hay fracción aquí no colocamos uno como denominador entonces decimos que lleva a ser igual multiplicamos 18 por 5 5 por 8 40 pongo 0 llevo 4 5 por 1 5 más 4 que llevaba 9 ahora luego decimos menos 1 por 76 76 luego lo dividimos entre y 1 por 5 5 5 y esto a que va a ser igual bueno pues si nosotros decimos 90 este y luego le restamos 76 mi asistente y eso va a ser igual a que eso va a ser igual a 14 que 14 quinto y que significa eso eso significa que este sistema va a tener solución cuando x es igual a 19 quinto y y es igual a 14 quinto y como pueden ver pues chico de esta forma pues estamos complaciendo allí a los suscriptores y este día pues vamos a trabajar verdad mi asistente como decía mi abuelito hasta que salga el sol vuelve si te gustó el vídeo de la ley y compártelo si todavía no estás suscrito en canal youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao